Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos nuestros consultores del grupo 24-7 y a nivel de Sensi. Bienvenidos al nuevo canal de YouTube. Así que es un privilegio poder estar aquí con ustedes y a todos los clientes, a todos, a todos los que siguen este canal. Bienvenidos a esta gran oportunidad de poder escuchar algo que les tengo. Me fascinan las reflexiones, amo las reflexiones. Las reflexiones nos ayudan a seguir creciendo como personas y también como empresarios que somos. Así que hoy quise darme la tarea de compartir con ustedes esta reflexión que en este mes he estado compartiendo con el grupo 24-7 y realmente la veo tan interesante que la quise compartir. Así que quédate a escuchar, quédate a escuchar esta reflexión completa para que veas y puedas así reflexionar tu ser y tu negocio. Así que vamos con la reflexión que se llama zanahoria, huevo o café. Y esto es en forma de pregunta. Y aquí comenzamos. Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y como las cosas le resultaban tan y tan y tan difíciles, no sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre fuego hirviendo. Pronto, el agua de las tres ollas comenzó a hervir fuerte. Pero este colocó en cada una de ellas, en la primera olla, colocó las zanahorias. En la otra, colocó los huevos. Y en la tercera y última, colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un bowl. Sacó los huevos y los colocó en otro bowl. Colocó el café y los puso en un tercer bowl. Mirando a su hija, le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la hija. Hija, acércate. Le pidió. Le pidió que le tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego, le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego, de ella sacarle las cáscaras, observó el huevo duro. Luego, le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba un rico aroma. Humildemente, la hija le preguntó, ¿qué significa todo esto, padre? Él explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad. Agua hirviendo. Pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el árbol hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó el padre a la hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Y hoy yo te pregunto a ti, ¿eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes la fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón? ¿Posees un espíritu fluido? ¿Pero después de las situaciones, de los problemas, ¿te has vuelto duro y rígido? ¿Por fuera te ves igual, pero tienes tu corazón triste? ¿Tú eres un grano de café? El café cambia, el agua hirviente, elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Realmente es una reflexión que te va a ayudar a ti a ver tu espíritu, a ver tu sentir, a ver cómo reaccionas. Realmente, cuando hay problemas en ti, en tu alrededor, es que te están transformando, estás creciendo y es importante que aprendas de estos obstáculos. todo el mundo, todo el mundo pasamos los obstáculos, pero solamente sé como el grano de café. aprende a vivirlos, aprende a desafiarlos para que puedas seguir pasando a tu próximo nivel. Que tengas lindo día, muchas bendiciones y siempre aquí y feliz. Si te gustó esta reflexión, comenta. Si te gustó esta reflexión, dale like, comparte, pero ¿sabes qué? Cree en ti. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás suscrito y dale click a la campanita para que todas las capacitaciones, todos los videos puedan llegar rápido a ti. Así que gracias por tanto y nos veremos en la próxima capacitación. Bye, bye.